Con la fuerza del pueblo, y el león tirado, le vamos a dar una pela de calzón quitado. Con la fuerza del pueblo, y el león tirado, le vamos a dar una pela de calzón quitado. Con la fuerza del pueblo, y el león tirado, le vamos a dar una pela de calzón quitado. Con la fuerza del pueblo, y el león tirado, le vamos a dar una pela de calzón quitado. Le vamos a ganar capricho, partidero y la soberbia Con esa fuerza del pueblo, que hoy levanta su bandera Era un partido pequeño, y lo hizo grande Leonel Quisieron hacerle daño, y cambiaron así su suerte Y como no lo lograron, lo hicieron a él más fuerte Con la fuerza del pueblo, y el león tirado Le vamos a dar una vela, de calzón quitado Con la fuerza del pueblo, y el león tirado Le vamos a dar una vela, de calzón quitado Con la fuerza del pueblo, y el león tirado Le vamos a dar una vela, de calzón quitado Aquí hay gente, para que pase, para que pase el partido de gobierno No me están dando cuenta, es el que viene a la fuerza del pueblo Con la fuerza del pueblo, y el león tirado Le vamos a dar una vela, de calzón quitado Con la fuerza del pueblo, y el león tirado Le vamos a dar una vela, de calzón quitado Le vamos a dar una vela, de calzón quitado